Hola queridos y amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata, estoy con el licenciado, el maestro Armando Cedillo, es mi padre y vamos a platicar rápidamente el tema de Irán y Estados Unidos, que como bien ustedes saben hace un par de días Estados Unidos realizó un ataque militar en lo que era el aeropuerto de Bagdad, en Irak y a consecuencia de ese ataque murió Qasem Soleimani, que es el líder de la fuerza Quad de Irán que Estados Unidos considera a estas fuerzas como un grupo terrorista entonces, bueno, se ha desatado un poco de tensión al respecto básicamente Estados Unidos ha generado mucha tensión en esa zona a raíz de que obviamente tiene bases militares en lo que es Irak, en Afganistán obviamente en Israel, en Kuwait, en áreas del Golfo Pérsico, que colinda también Irán, Irak y Arabia Saudita entonces, hay un poco de tensión por esta situación que se suscitó e incluso yo vi en las noticias este domingo, que Irán tenía la posibilidad de realizar algunos ataques hacia intereses de Estados Unidos en Medio Oriente, como serían embajadas, edificios entonces, estamos aquí con el maestro Armando Cedillo, que es mi padre, que lo quiero mucho y nos va a dar su punto de vista, pues de lo que está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente Bueno, yo considero que la situación que tiene en estos momentos Estados Unidos no dan fortaleza para una guerra abierta en contra, no solamente de este país afectado sino a los amigos también de este país afectado por lo cual hay factores que no permitirían, no favorecerían a Estados Unidos, por un lado porque se vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos y eso, independientemente de otros factores, va a afectar al interesado directo que es Trump ese sería uno de los factores otro es que seguramente va a haber atentados terroristas ya los países que están en contra de Estados Unidos han señalado que ha sido un grave error que se haya llevado a cabo este asesinato de este líder militar y que ya se han declarado abiertamente en contra de este atentado por lo tanto, va a afectar la situación política y económica de los Estados Unidos las amenazas están latentes, están vigentes ya se señaló que probablemente no sea en un momento ya determinado sino que esto podría ser a mediano o a largo tiempo pero que la venganza va a ser efectiva por parte de estos países fíjate que en los comentarios, papá, que me han hecho a mí en los videos hay gente de todo tipo, hay gente que sabe muchísimo de geopolítica de milicia, es algo que a mí como youtuber me enriquece mucho aprender de las personas que me ven porque como bien sabes, el internet es una comunidad gigantesca donde comparten puntos de vista muchísimas personas como lo eres tú, como lo soy yo pero hay gente que se especializa en ciertos temas y yo aprendo mucho de ellos y un gran sector de las personas que me ven cree que puede desatarse una tercera guerra mundial a raíz de este conflicto y yo les he comentado que es totalmente imposible porque bueno, Irán si bien tiene un ejército constante ni siquiera es el ejército más fuerte de la región por ejemplo, Israel tiene un ejército formidable a pesar de que es mucho más pequeño Turquía, Egipto tienen buenos ejércitos eso en la zona pero por ejemplo, a nivel mundial pues ya los ejércitos de Rusia, de China, de Estados Unidos son locomotoras o sea, eso sin contar con las alianzas que hacen entonces yo les he comentado que Irán no tiene posibilidades obviamente de afrontar una tercera guerra mundial muchos me dicen que Rusia y China son aliados de Irán y yo les he comentado que son aliados económicos, políticos pero no así militares porque en el pasado Estados Unidos ha bombardeado vecinos de Irán como lo es Irak, como lo es Siria, como lo es Afganistán, como lo es Libia y China y Rusia solamente tomaron una postura diplomática en donde decían, bueno, los incitamos al diálogo los exhortamos a la paz pero nada más o sea, Rusia y China jamás intervinieron militarmente porque se meterían directamente con Estados Unidos y con la OTAN ¿tú qué postura tienes o qué piensas al respecto? yo considero que no puede haber una guerra total entre estos países porque las condiciones que se presentan a nivel mundial desde el punto de vista económico es un factor que afectaría hasta los países latinoamericanos por la cuestión del petróleo por la cuestión del dólar la situación que está viviendo Inglaterra va a ser el factor lo del Brexit los momentos que se están presentando en todo Latinoamérica o en gran parte de Latinoamérica por los conflictos sociales los conflictos políticos entonces, esto causaría un desorden económico a nivel mundial no solamente por el petróleo sino porque están surgiendo nuevas formas de pensar están surgiendo nuevas propuestas políticas nuevas propuestas sociales que aún en los países capitalistas se están viendo que la sociedad está requiriendo una transformación ya como que el capitalismo esta forma tradicional del capitalismo está siendo deformada se necesita transformar se necesita encontrar nuevos modelos económicos y políticos para todos los países ya no podemos seguir con el mismo patrón que tuvimos y el ejemplo más claro está en Latinoamérica que no funcionó no ha funcionado y que se tiene que buscar nuevas formas de gobierno nuevas formas políticos sociales que beneficien a la mayoría de la población fíjate que uno de los comentarios y a ver si tú puedes contestarme esto uno de los comentarios que me hicieron ahí en los videos es ¿cómo es posible que Estados Unidos pudo eliminar tan fácilmente a Quasem Soleimani del otro lado del hemisferio en Irak utilizando un dron y no han podido eliminar a Nicolás Maduro que ciertamente Estados Unidos obviamente tiene interés en el petróleo que tiene Venezuela porque es el país con mayor reserva de petróleo del mundo o sea entonces una persona me hizo esa pregunta y me pareció interesante ¿por qué si pudieron con Quasem Soleimani y con Nicolás Maduro no? Sí Maduro es una amenaza desde el punto de vista económico sí y Soleimani es una amenaza desde el punto de vista militar sí entonces Nicolás Maduro está sostenido por el ejército sí claro desde luego el ejército trae toda la corriente de Chávez trae toda la forma de pensar de Chávez apoyó el movimiento de Chávez Maduro está apoyado por Rusia sí por la economía de petróleo que tiene le favorece a Maduro la situación de Soleimani es que se veía un poco aislado no se esperaba Estados Unidos esta rebeldía abierta en contra de su de su embajada inclusive no tenemos toda la información con relación a la embajada o sea los norteamericanos han sido cuidadosos de pasar la información claro sí no sabemos realmente qué es lo que sucedió allá porque recuerden que los medios de comunicación que van a difundir la nota cuidan mucho ese aspecto lo cuidan muchísimo entonces seguramente hay otros factores que nosotros no conocemos que irritó políticamente Estados Unidos para que tomaran esa decisión tan violenta claro sí en contra de este personaje que es el más importante del movimiento en ese en ese país ¿no? sobre todo del movimiento militar pero eso no le va a resolver el problema porque hay otros generales que lo van a sustituir inmediatamente y esto ha irritado socialmente toda esa región al grado de que ahorita hay una fuerte amenaza en contra de Estados Unidos hay manifestaciones y grandes manifestaciones he visto que queman banderas de Estados Unidos y piñatas de Trump y de Israel y de Israel algunos especialistas señalan que se va a dar seguramente una violencia en contra de las políticas de Estados Unidos en esa región y que los países más afectados según los especialistas dicen que puede ser este Israel Inglaterra Australia y desde luego Estados Unidos no directamente a los al territorio sino más bien a los a los espacios económicos que controlan toda su cadena de poder económico de los Estados Unidos la situación que más les afectaría sería la economía de los Estados Unidos y esto también afectaría desde luego las elecciones que ya vienen en este año pero pero no estos movimientos militares más bien le favorecen a Donald Trump porque yo me he dado cuenta que cada vez que hay elecciones en su momento Bush hizo este tipo de movimientos en su momento Obama hizo este tipo de movimientos o sea de repente no no exalta al público estadounidense el que su ejército intervenga en otra región o sea no no tiene una respuesta favorable hacia la persona que está en el poder en Estados Unidos en ese momento yo creo que no yo creo que desde luego Estados Unidos sabe manejar sus medios de comunicación y hay aspectos que nosotros no 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 entenderíamos como por ejemplo como es posible que si hay una posibilidad de guerra de Estados Unidos la población vote a favor de esa guerra es como si estuvieran de acuerdo con que es se continuara con la política en contra de el calentamiento de la tierra claro si es algo semejante nada más que ese factor si lo si lo manejan en los medios de comunicación si y es global y el que se lleva a cabo una guerra que todas las guerras a través de la historia tienen grandes gastos de tipo económico si hay una recesión económica fuertísima en cada guerra son millones y millones de dólares que se gastan en una guerra independientemente del desgaste desde el punto de vista militar geográfico humano económico son millones y millones de dólares que se gastarían y que se podían ocupar en en otros recursos pero no solamente son millones y millones para Estados Unidos o sea son millones y millones también que se van a gastar los países que van a entrar en esta guerra es un gran desgaste económico que ahorita no se puede dar porque hay problemas vigentes no solamente en Estados Unidos sino en el mundo pues ya hasta aquí dejaremos la entrevista papi hay algo más que quieras agregar no yo pienso que no se va a dar esta guerra abierta si va a haber va a haber reacciones y va a haber respuestas pero considero que no va a llegar esta guerra como se ha señalado muy bien pues te agradezco mucho papá por el tiempo por la explicación y hasta aquí vamos a dejar el video queridos amigos de Youtube yo soy Alfredo Mata por favor quédense en las noticias yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien